¿Y sabes qué te quiero pedir? Algo con agua. Alguna cosita, como una fuentecita con agua. Ya, pero el agüita, el agüita. Para que hagamos una cosa al tiro. Oye, no me he dado cuenta lo lindo que tiene el ojo. Igual. Muchas gracias. Hoy no estamos tirando piropos, no graben eso. ¿Eres casada? No. ¿Soltera? Que con el corazón bien salto, no estoy acostumbrado. Tranquilo. ¿Eres soltera? ¿Sí? Sí. Vamos a hacer una cosa que los va a tranquilizar a ustedes. ¿Ya? ¿Ya? Que quiero que... ¿Me estás grabando? ¿Ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Agua. Miren. Esto es cuando yo estoy tensa. Y lo voy a hacer un poco lejos porque no quiero que te caiga a ti. Yo hago esto. No, no, no. Es que son las energías que estoy limpiando. Mírenme a mí lo que yo estoy haciendo. De la cabeza, no. De los brazos primero. A ver si se me va el mal. El conejillo. Estoy limpiando mis energías de cualquier carga, cualquier cosa que me haga sentir que las cosas, como lo que pasó acá, ¿me entiendes? Lo que te pasó a ti. Entonces, hagan esto. Con agua. Súper importante en la casa hacer esto. La planta de los pies. ¿Por qué? Porque la planta de los pies es el centro de absolutamente todo mi cuerpo, completo, por dentro y por fuera. Pero Emilio, hazlo tú también, porque no estás ahí loco. Yo ni con un tambor de agua me quito todos los males. La vista, el oído, el páncreas, el hígado, los riñones. Yo tengo que hacerlo también. Pensar que hay gente que cree en esto. Les pido que cada uno tome un pedacito de manzana, simbólicamente al espíritu que está con nosotros, que también por favor tome un pedazo. Quiero que unten en el azúcar, por favor, cada uno, la manzana y después en la canela. Y también se lo pido al espíritu que está con nosotros, que yo sé que simbólicamente lo va a hacer, que tome su pedazo de manzana, un poco de azúcar, un poco de canela. Tranquilo. Muchísimas gracias por permitirnos estar acá. Nadie tiene ningún tipo, sí sé que está tomando la manzana, nadie tiene ningún tipo de pensamiento negativo. No estamos con miedo, estamos con ganas de que todo fluya maravillosamente bien. Está dándole ahora, que me parece muy bien. Muchas gracias. Y hagamos el ritual con ese bello sonido que está haciendo nuestro amigo, acá, y comamos la manzana para hacer una convivencia bonita. ¿Qué es buena con canela? Canela y azúcar. Con permiso. ¿Pero qué hizo? No hice nada. ¿Pero usted la votó? No, yo no la voté. Yo no la voté. Cometí el error de tomar la manzana del plato y probablemente no era la que debía pasarle a él. El espíritu se fue enojado y ya él la ha tomado, digamos. Eso es todo. Pero es que lo que yo... Está lo mismo, mamá. No, es de mi mamá, no es lo mismo. Cita, eres muy amable, pero deberías responder por la figura que se acaba de romper, porque las conversaciones que has tenido con nuestro travieso espíritu no están dando buenos resultados. De hecho, te están haciendo pasar un muy mal rato. Margarita, perdón, ¿te puedo hacer una consulta? ¿Te puedes volver a poner en el mismo lugar en el que estabas? ¿Por qué? Ahora ya, por favor. Mírame. ¿Me estás mirando? Sí. Ya. Mira mi movimiento, ¿ok? Mira lo que hice. Yo no lo voté. Yo creo que igual tú... Momento. No, yo no tocaste, ¿eh? No, yo no to... ¿Qué toqué? Si toqué la manzana, ¿de qué me está...? No, no, no. Eso... Te lo digo porque el peso de eso... Yo no toqué nada. Más que la pura manzana. O sea, ¿fue el espíritu entonces? Por supuesto que sí. ¿Porque le estaba sacando un pedazo de manzana? Porque me equivoqué en lo que toqué. Perdón. ¿Constantemente a este espíritu habría que dejarle comida en ciertas partes de la casa? No sería mala idea, fíjate. Todo lo que se quiebre y a esa estatua especialmente... ¿A quién se la recupero? ¿A quién se la cobro? ¿Al espíritu? A ver... Un objeto es un objeto. Voy a pedir permiso que no van las estatues. Podríamos pegar con la gotita a pedazos y se puede recuperar, digamos... ¿Qué es lo que siente en este momento, Cita? Estoy tratando de visualizar a dónde está... el espíritu que está aquí en la casa. ¿Siente buena presencia ahora? Está en ese espacio. ¿Está acá? Perdón por señalar. ¿Está acá? Sí. ¿Al lado mío? No, frente a mí. Sí, 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 sí. ¿Está diciendo que sí, que estás frente a mí? No, está diciendo que sí, que estás frente a mí. Ah, ¿esa fue una respuesta? Sí, claro. ¿Pareciste que está...? Claro. ¿Se dan cuenta que él habla? Tienen que aprender a comunicarse con él. Preguntémosle cosas. ¿Puedo preguntarle yo? Sí, claro. Amigo mío, ¿por qué no haces tanto ruido en esta casa y esta familia está muy afligida? Pero, sé un poquito... No, pues trata que sea sí o no. Ah, ok. ¿Y como un portazo sí y dos portazos no? Por ejemplo... Respóndeme, por favor, con un portazo sí y dos portazos no. ¿Por qué haces tanto ruido en esta casa? Porque la presencia de esta familia te molesta. ¿El reloj? ¿Siempre suena? Ya. ¿Te molesta la presencia de Margarita y Daniela en esta casa? Eh, perdón. ¿O te molesta la presencia de Cita? Sí, 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 que te moleste, sí, que te moleste, sí, que te moleste. Dale. ¿Y por qué, ah? ¿Por qué no le tengo miedo? ¿Por qué no le tengo miedo?